Da, 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 YouTube, por favor, no me demonetices. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Entendiendo Evangelion. Me avisaron que este capítulo iba a ser difícil porque es el capítulo artístico, este, slash, no tenemos presupuesto, así que no va a suceder nada. Pero hay muchas cosas increíblemente importantes en este episodio que tienen que saber para entender Evangelion tan bien como yo. Así que vamos a verlas. Primero, comenzamos el episodio con lluvia, porque este es el capítulo artístico y la lluvia nos muestra que es un capítulo triste y cosas tristes están sucediendo. Pero se pierde el efecto inmediatamente porque aquí es donde descubres que el director de esta cosa es de esas personas raras de los pies. Porque inmediatamente nos muestran una escena donde Misato está intentando apagar un reloj con su pie, luego se mete a bañar y lo único que vemos son sus pies. Y parece que el episodio está dirigido a este tipo de gente, de que vea, hay Carly, pero bueno, este, bleh. Después del bombardeo de pies, vemos que Misato anda caminando por su casa, le toca la puerta a Shinji porque no ha ido a la escuela, porque sigue histérico por lo que sucedió en el episodio pasado. Y como Shinji no responde, Misato decide entrar al cuarto de Shinji, solo para descubrir que no está. Pero dejó una nota, explicando que ya se va porque ya no quiere pilotear el Evangelion, porque los Evangelion son estúpidos. Luego llega Lentes y chamarra al departamento de Misato para disculparse con Shinji por haberlo golpeado en el episodio pasado. Pero como no está, Misato les dice que fue al doctor porque le dio herpes, o algo así. Luego cortamos un monoriel donde está Shinji con un montón de pasajeros y tenemos esta secuencia que parece algo que la gente usaría para sus videos de música de City Pop. Que ya basta gente, el City Pop no es un género, solo es música de los ochentas con un efecto de muffal y el bajo a todo lo que da, no sean ridículos. Pero bueno, de esto se trata la mayoría del episodio. Shinji viajando por lo que queda de Japón, en la lluvia, porque arte y tristeza. Luego va al cine a ver una película de McCauley Culkin o no sé qué pasaban en Japón en esa época. Pero ve a esta pareja que está murreando en medio de la película y se deprime porque él no tiene novia. Y lo único que tiene es un robot gigante. Bueno, ya no, porque se fue. Y ahora está en una montaña porque Japón y arte. Ahora cortamos a la iniciada que le están haciendo un escaneo porque sigue rota y no se arregla. Ah, y también ahí está Ritsuko y Erpina quejándose de que Shinji se fue y sobre cómo necesitan más adolescentes de 14 años. Porque solo los adolescentes de 14 años pueden pilotear un Evangelion. Porque el padre de Shinji es un pedófilo o algo así. Y también dicen que ya encontraron a otra de sus víctimas, que probablemente es la niña esa del pelo naranja que siempre sale cuando buscas Evangelion en Google. Ahora tenemos un flashback donde Misato está regañando a Shinji por desobedecerla en el episodio pasado. Y Shinji le dice que no le importa porque él es una fiera como Martin Luther King y siempre entra partiendo la pana. Luego cortamos a Lentes, quien es una silueta porque arte y está larpeando. Es un nerd. Larpeando se refiere a la palabra LARPING, la cual significa Live Action RPG. O sea, actuando un rol en vida real, como le hacen los Caballeros del Zodíaco. Por eso viene la policía para sacarlos del parque público. Pero de vuelta al episodio. Lentes sigue imaginando que está en un juego de balitas y guerras y se topa con Shinji, quien mágicamente aparece ahí. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero ahí está. Qué coincidencia. Luego Lentes lo saluda y lo invita a jugar balitas y guerra también, pero a Shinji no le interesa y solo quiere su sopa nissi. Dame dinero, sopas nissi, no sopitas y ufo. Dame dinero, por favor, patrocínenme. En fin, no sé. Patrocínenme, por favor, tengo hambre. En fin, se quedan dormidos y al siguiente día se despiertan solo para estar rodeados de agentes de la CIA de Japón. Y se llevan a Shinji por cometer traición. Luego tenemos otra toma de siluetas artísticas porque no hay presupuesto. Misato le pregunta a Shinji si fue divertido caminar por todo Japón. Y Shinji le dice que no porque si es deprimido o algo así. Y así que Nerd decide despedir a Shinji porque su descanso para la comida duró más de un mes. Y nunca volvió a subirse al Evangelion. De hecho tenemos una toma del robot ahí solo llorando en la alberca de cule y todo triste. Pero bueno, se llevan a Shinji a la estación de tren para que se largue de ahí. Y luego llegan lentes y chamarra para despedirse de Shinji. Y chamarra le pide a Shinji que lo golpee porque es un degenerado como todos los personajes que hemos visto en esta cosa. Y Shinji lo golpea y luego se sube a la estación de trenes. Porque ya se va a su casa de verdad y no en el basurero donde vivía antes. Luego llega el tren y luego llega Arpina quien se pone a llorar porque ya no tiene a quien contagiar de herpes. Pero luego resulta que Shinji no se subió al tren. Como siempre. Shinji nunca se sube a las cosas. Y bueno, dice que volverá a Nerd aunque lo acaban de correr porque no tenían presupuesto para más niños de 14 años. O algo así. Fin. Ya se acabó. Fin del episodio. Espero que lo han disfrutado. Igual les recuerdo donar el coffee por si quieren que siga con esta serie o si ya quieren que me dedique a otra cosa. No tengo idea de qué es lo que quieren ustedes. Pero igual recuérdense comentar, darle like, suscribir o darle dislike. No tengo idea. No, mejor denle like porque si le dan dislike luego YouTube esconde el video y nadie lo va a ver. Pero bueno, otra vez me disculpo por tardarme mil años en sacar esta cosa. Sucedieron muchas cosas ahí. Ustedes si escuchan los podcasts de Overdrive Media saben que tuve el arco del teatro. Luego fue lo del Thunderstruck. Luego me fui a convivir con la comunidad local de los juegos de pelea. Pero ya, ya volví. Este, una disculpa por descarrilarme tan feo. Pero aquí estoy otra vez. Listo para cualquier cosa. Ok, eso es todo. Bye bye. Bye bye.